Ahora hay que ir a comprar agua. ¿Ya va a tijero? ¿No verás qué te va a dar de H? Escucha a este niño. ¡Para, pero! Sí, tú, para. ¡Creador! ¡Ha terminado! ¿Quién graba? Necesito a alguien que grabe. Graba tú. Está grabando ya, no te rabies. Ahora... Grabando, hace ya medio... Silencio, putos. ¿No ves qué gallos tengo hoy, tú? ¡Uno, tiempo! Yo, hostia, que alto eres, suene. Tengo estilo guapo, conmigo no te conviene. Me arribo al alférez, porque tengo tanto estilo primo que vengo y resuelvo tu ADN. ¿Ok? ¿Sabes, compadre, que siempre construyo mi laboratorio? Porque sabes que vengo, te influyo. Te daño con insomnio porque sabes que es lo tuyo. Tú llorarás, compadre, Dache, lleno del orgullo. Has venido de tu casa, primo, en un taxi. No puedes contra mi toyaco, salto como un yamakashi. Que me pongan a rapear contra medio rapero. Me parece ponérmelo muy fácil. No puedes contra mi tontaco, lo hago súper guapo. Tú eres un niñito que aún juega a los tazos. El otro día le dijo mamá que de desayunar y le dijo tu padre un par de puñetazos. Te follaría, ¿quién lo diría? Porque tengo el estilo más guapo siempre, keep it real. Que hablas de mi taxi, si soy taxi driver, porque yo siempre manejo toda la anarquía. Pero tú eres muy alto al tocar el campo. Yo soy con mi nieta, tapeta, tira parceleta. Esta, entrando en la encuesta, te parto el culo y suena una orquesta. Yo traigo la rima, no puedes contra mi, yo tengo la pista. Te follado gilipollas en la tarima, la anarquía no se gobierna, se gobierna ella misma. Lo hace la gente desde el puto pueblo, no puedes contra mi, sabes, te traigo el detalle. Como te toques, primo, tú no eres un toyaco, porque no vienes de la puta calle. Es yo, compadre, ¿sabes qué te voy a contar? La anarquía me voy a marcar un grafite en tu columna vertebral. ¿Sabes, compadre, qué me vas a contar? Parece un palé y te voy a matar. ¿Qué va a hacer, chava, cuando DH ya lo fluye? Porque a tu muerte, con suerte, DH contribuye. Normal que vengo y tú huyes, tú mucho gritas, DH siempre fluye. DH, lo siento, seré quien te derrote. No puedes contra mi, tú te comes todos los lotes. Si te quieres un grafite en mi columna, va a tener que comprar dos millones y trescientos de botes. Porque mido dos metros, tú eres un puto enano. No puedes contra mi, sabes, yo traigo el hemisferio. Me va a rapear y me va a ganar cuando apruebe por séptima vez conocimiento del medio. No, para que no termine el día, eh. Otra, otra, otra. No, hermano, perdón. No, que me he equivocado. ¡Alice! ¡Uno! ¿La repites? Te gano. La repites en medio, me dio la impresión que eres muy malo. Ellos, compadre, sabes, ya te gano. El escone, tengo proporciones, sabes, te descalabro. Abro la puerta, sabes que soy el delincuente. Tu madre una puerta, se abre, se cierra y entra gente. Yo, compadre, sabes, que es normal que entres real freestyle, no contestar y que te las pierdes. ¡Tiempo! ¡Méplica! 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 ¡Tongo! ¡Tongo! ¡XD! ¡Secupada madre! ¿Ahora me pido tú? ¿Ahora me pido tú? ¿A acabou de meeting ceci? ¿Auleta qué? ¿P misma которой era? ¿Lo ves? ¡Àle! ¡Quitte a esa puta mierda! ¡No hombre, brava! ¡ Wha! ¡Que te dejo un cigarro! Diga, ¿ese t'haco que rapear? ¡H! Yo tengo más falta que el Nilo, que dice el primo, porque en la rotonda tu zumba la desactivo. Tu estilo no me mola, mejor de la batalla, vete con la farola, a ver si pasas desapercibido. Cállate esto, llaco, no te gusta, va a ser lenta, me he trabao tú ganarme, pues lo intentas. Como te metas con mi madre, compadre, vaca, va con las rodillas, pegándote los golpes en las cuencas. En las cuencas, compadre, me parece tu estilo, es inevitable. Escúchame, compadre, no me jodes, que hablas de las rodillas, chichilla, cuando te follo, a lo arde el robe. No puedes contra mi, tolaco, manejo el resto, no puedes, gilipollas, yo soy la improvisación. Eres bueno, primo, yo lo reconozco, pero hace cuarenta horas que acabo de hora, emón. No soy lo que has dicho, te gano, emón, cabrón, eres un motivado. Escúchame, compadre, porque sabes yo, sueno, después de la batalla te va a suicidar más que seis emo. No te metas con mi madre si la tuya es una cerda, no puedes contra mi, tolaco, mi rima te enerva. Te hablo de Doraemon porque eres igual, pero eres como Doraemon, pero dado la vuelta. Tiempo, 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 tres cuarenta. ¡Tiempo! ¿Lo tenemos ya o no? ¡Tres, dos, uno! ¡De H se lo lleva! ¡Y yo, por ahí monta la vuelta!